La familia de esta joven de 24 años había denunciado su desaparición hace una semana, el pasado martes, en la localidad francesa de Toulouse. Se había llevado el coche de su padre y había dejado una carta a un amigo con un mensaje parecido al que encontraron escrito en sus manos cuando la localizaron un día después de su desaparición en la playa de La Ñora. Una carta en la que ponía, te quiero, lo siento mucho. La joven de 24 años fue víctima de un atraco en Toulouse en el mes de enero y desde entonces no se encontraba bien. Sus sensaciones la recogía en un diario que sus padres encontraron en su casa. Los motivos por los que decidió coger el coche y recorrer los más de 700 kilómetros que separan Toulouse de Asturias siguen siendo una incógnita. Había sido Erasmus anteriormente en un país europeo y ella había viajado a España, a varias ciudades, Madrid, Barcelona, y ahora se había trasladado a Asturias. No tenemos muy claro todavía el porqué, puesto que no consigue todavía recordar ella nada. Su identificación ha sido fruto de una intensa investigación de la Guardia Civil. Ha sido bastante laborioso, la verdad, pero al final hemos conseguido identificarla. Después de varias entrevistas con ella, no conseguíamos ningún dato, no conseguía recordar absolutamente nada y decidimos difundir su fotografía entre distintos cuerpos policiales. La joven continúa ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital de Jove a la espera de que su familia se haga cargo de ella.